La puja por un acuerdo sobre el salario mínimo de los colombianos crece, así como los desacuerdos entre los negociadores, pues las posiciones son diametralmente opuestas. Las centrales obreras solicitan un incremento del 14% con el fin de que el mínimo quede de alrededor de 291 dólares, pero los empresarios sugieren un incremento de 2%, es decir, el salario base solo subiría 5 dólares al hacer la conversión con base en pesos colombianos. Totalmente indignante para los trabajadores la propuesta del 2% hecha por los empresarios. Según el Ministerio de Hacienda de Colombia, el salario mínimo del país es uno de los más altos del mundo, pero según la escala del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la mesada mínima se encuentra en la mitad de la tabla, lo que ubica a Colombia en el puesto 11, entre los salarios mínimos más bajos de América Latina. La voz de América consultó al analista económico Mauricio Reina, quien advierte, sin embargo, que si el salario mínimo se incrementa en más de 2%, la mano de obra en Colombia sería costosa. En lo que se traduciría es en un encarecimiento excesivo de la contratación de trabajo y se empezaría a traducir en reducción del empleo. Para el parlamentario León Freddy Muñoz, el incremento propuesto por el gobierno de Colombia y los empresarios es un despropósito para la reactivación económica luego de la pandemia generada por la COVID-19. Colombia es de los países donde pagan menos. Este es el momento de reactivar la economía, de ayudarle a la clase obrera. Luego de siete reuniones entre trabajadores, empresarios y voceros del gobierno, no se llegó a un acuerdo y fue el presidente Iván Duque quien determinó por decreto el aumento del 3,5% del salario mínimo para 2021. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.